Música Ya pasó algo en tiempo desde que ya no te veo más la cara Y no me puedo acostumbrar Me muero de ganas de que alguna madrugada me golpese en la puerta Para poder recordar Cuando abrazados nos dormíamos cansados después de haberte visto transpirar Por favor te pido no me olvides fácilmente Vos sabes amor que yo lo intenté Si lo nuestro terminó no fue porque no había más amor O se apagó nuestra pasión Fueron las peleas que teníamos adiante o las filmándonos por dentro Y causando un gran dolor Si hoy te vuelvo a ver te gritaría en la cara Perdóname por no haber podido dar Lo que merecías por ser tan buena mujer Ahora estás lejos y ya nada puedo hacer Y lo más triste es que aún te espero Y siempre lo voy a hacer El problema fue mi vida que no estaba hecha para vos Y no es tan fácil de llevar Ya no quiero verte sufrir más No quiero más verte llorar Y ahora te tengo que olvidar Pero te aclaro que Yo voy a estar Siempre en el mismo lugar Siempre en el mismo lugar Pero te aclaro que Yo voy a estar Siempre en el mismo lugar